La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y leto, te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Vamos! Danza Kuduro. Baraça que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver mi ser Kuduro. Baraça que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. ¡Oi, oi, 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 oi! Es para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro. ¡Oi, oi, 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 oi! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro